La Mujer Maravilla ha vuelto con más brillo que nunca. Patty Jenkins, directora de Wonder Woman 1984', subió a sus redes sociales el póster de la nueva película de la heroína de DC Comics, donde se ve a Diana Prince portar una armadura distinta. Los fans han pedido por un tiempo que se le viera portar a la actriz la armadura del águila dorada, lo cual se les ha cumplido. Jenkins escribió en Twitter. «Teníamos que esperar que fuera diciembre para comenzar con la campaña oficial de sostenido WW84, pero la verdad es que no pudimos aguantar». Por su parte, Galones Gadot, protagonista del filme, respondió que no puede esperar más para estrenar la película, pero que mientras nos compartía la foto, la película se estrenará el 5 de junio de 2020.